Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo mostrar lo que estás escuchando en tu cuenta de Discord, o sea, la canción que estás escuchando en Spotify que aparezca en la aplicación de comunicación de Discord. Por ejemplo, nosotros tenemos esta aplicación Discord y acá tenemos Spotify. Bien, en Discord nos vamos a ir acá en la parte de abajo donde hay un ícono. Yo estoy usando Windows 8.1 de 64 by y tengo esta versión. Hago clic acá en ajuste de usuario en la tuerca, luego me voy a la parte izquierda acá donde dice conexiones y luego hago clic acá, puedes ver que hay otras redes sociales, yo voy a escoger Spotify, que es reproductor de música, o clic en Spotify, y voy a autorizar los permisos. Bien, como yo uso el navegador Google Chrome, voy a copiar este token de acá arriba, esta URL, la selecciono y la copio, y la voy a pegar acá en el navegador, ok, para autorizar. Le doy que continúe con Facebook, y le doy los permisos necesarios. Y acá me dice que se ha conectado a mi cuenta de Spotify a Discord. Bien, ahora voy a ir acá a Spotify. Por ejemplo, acá tengo Spotify. Voy a reproducir una, bueno, esta canción que está acá, le voy a bajar volumen, ok, ahí está, ahí se debería estar escuchando. Bien, está reproduciendo, y voy a ir a mi aplicación Discard. Ah, y acá me aparece, abajito, que si quiero mostrar en el perfil, una vez que activé mi, conecté mi cuenta de Spotify y Discord, me aparece este cuadro verde acá. Acá le digo si quiero mostrar en un perfil, o le activo que sí. Y mostrar Spotify como tu estado, ya está activado por defecto, ¿no? Y listo, le doy a escape. Y si voy a un determinado canal, puedes ver que acá, a ver, voy a entrar mejor acá. Este es mi cuenta de acá. Nube colectiva en ese, y en este chat, en este canal, me aparece acá que estoy escuchando Spotify. Si hago clic aquí, me aparece la canción que estoy escuchando. El tiempo, todo. Si voy acá, acá dice, in total last live, por ejemplo, el nombre de la canción. Si me voy acá, acá también dice, in total last live. Y con eso tenemos, pues, configurada nuestra cuenta de Spotify y Discord. Bien, hasta aquí este video. Gracias por ver este video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.